Cuenta la leyenda que al inicio de los tiempos, poderosos guardianes protegían nuestro mundo de las fuerzas del mal. Acostumbrados a la paz y a la prosperidad, los humanos olvidaron a sus protectores y su recuerdo se perdió, quedando como única evidencia de su existencia, las líneas de Nazca. ¿Dónde está ahí? ¿Cómo lo apago? ¡Muévete! No se atiene. ¡Rocas! ¡Tronco! ¡Perrito! ¡Perrito! Agárrate, Sebas. Tenemos que evitar esta tormenta. No me dolió. ¿Sabes dónde estamos? Estamos en otra dimensión. ¡Guaua! ¡Corre! No vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Cierto, no íbamos a llegar. ¡Aquí las líneas de Nazca tienen vida! ¡Agárrate, guaua! ¡No se vayas, mene! ¿Será mi aliento? Aliento, Che. Desodorante. Desodorante, Che. Pañal, guaua. Pero, guaua no usa pañal. ¡Guaua! ¡Guaua! Esa ya me la conozco. Es la típica. Señalas atrás para que uno crea que hay algo, pero al final, cuando volteas, no hay nada y es solo un monito. ¿A dónde vas? ¡Ya vengo! ¡Voy por un plátano! ¡Guaua! Luchamos juntos por lo importante. ¡Guaua! ¡Guaua! ¡Hay que rescatarlo! ¡A salvar nuestro mundo! ¡Guaua! 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 ¡Guaua!